... ...queridos amigos, queridas amigas... ...saludaros a todos los amantes del teatro... ...al público en general, a los organizadores... ...y a todas las personas que hacen posible mantener... ...la llama del teatro viva en Benalmádena... ...el año pasado hubiese sido la edición número 28... ...de la muestra de teatro... ...pero ya sabéis que a consecuencia de esta terrible pandemia... ...que estamos viviendo, no se pudo celebrar... ...y este año, pues seguimos con las restricciones sanitarias... ...y tampoco vamos a poder celebrarlo... ...pero eso no quiere decir que no queramos mantener encendida... ...esa llama y esa ilusión... ...porque el teatro sea referente en la ciudad de Benalmádena ¿no?... ...fijaros que desde el año 1993... ...tenemos en marcha puesta una edición anual... ...de una muestra de teatro... ...que ya es reconocida en gran parte de este país ¿no?... ...este año el formato será diferente... ...lo que vamos a hacer es... ...pues hacer pequeños documentales... ...con entrevistas, con recordatorios... ...con anécdotas de personas que han participado... ...en la muestra de teatro... ...que algunos incluso participaron de niños... ...y que hoy día son actores de reconocido prestigio... ...yo mismo participé en la muestra de teatro... ...hace ya varios años ¿no?... ...y lo hice colaborando con el AMPA... ...del colegio de mis hijos... ...y fue una experiencia inolvidable... ...tengo que decir que aquel... ...que nunca haya probado el teatro... ...que lo pruebe... ...porque es algo que jamás poder olvidar ¿no?... ...así que este año solo me queda... ...que daros ánimos... ...que gritar que viva el teatro... ...y que seguiremos trabajando... ...tan pronto como podamos para realizar... ...una nueva edición de esta muestra de teatro... ...donde todos y todas podréis disfrutar... ...de la magia de la representación... ...y de la magia del teatro en sí mismo... ...en la ciudad de Benalmadena.